Hola, ¿qué tal? Soy Mololo y este es Steve. Digo, hola Steve. Hola Steve, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí, hemos estado liados y no hemos tenido tiempo de atenderte. Así es la vida. Cruel e injusta. Bueno, Steve, ¿tienes algún plan en mente? Pero tenía el plan yo de... Bueno, el mundo está como cambiado, ¿eh? Sí, es lo que tiene los paquetes de texturas, ¿eh? Oiga, la musiquica como fuerte. ¿Te importa bajarla un poquico? Ahí está. ¿Así mejor? Así mejor, sí. ¿Qué me espera en la vida ahora mismo? Pues picar, picar. Ah, bueno, sí, te estaba diciendo que tengo la sola intención de conseguir más materiales, ¿eh? Perdón, estoy malico de la garganta. Y... y hacer mi castillo. Mi castillo de Blastepest. Es una ilusión que ya tengo yo en la vida. Muy bien, muy bien. Me alegra mucho ver que ya tenemos lavar el cerebro lo suficiente y ya estás obsesionado con construir el castillo de Blastepest. Bueno, obsesionado, obsesionado, ¿eh? Vamos, es que no duermo por la noche de pensarlo. A ver si el castillo de Blastepest ya me muere y me dejan en paz. ¿Cómo ando de bloques? Tengo mogollón de bloques. Tres... 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 tres montones de bloques. Bueno, da igual. Voy a hacer más agujeros. Eh, consigo otro... otro montón de bloques y ya. Bueno, en este paquete de textura la herramienta y... y la... y la... y la... ajeta no me gustan. Nada, no se reconocen, ¿eh? Por cierto, esta no es la canción que sonaba antes cuando empezaba mi historia. Da igual, es que tenemos músicas nuevas y... y he añadido y hecho ahí un poco de mezcla. Ya las... ya las escucharás. A ver qué te parecen. Bueno, mientras me se oiga hablar... a mí me parece bien. Eh... ¿qué estaba yo cogiendo? Ah, sí. Para de aquí. ¿Y qué tal? Llevo un mes aquí encerrado yo solo y no venía. Es que ha sido la Navidad. Ha sido la Navidad y me ha costado. Me ha costado bastante grabar. No he tenido tiempo de grabar para los domingos. Una puñeta porque... Perdón, es que yo también estoy a Catarra. El... el mejor momento de... en el que los anuncios rinden más, ¿eh? Es... es justo en Navidad. Pero justo se me ha vuelto loco el mundo y no he... no he sido capaz. No he... no he podido apenas hacer nada. Uy, se te ha roto el pico. Dios mío, qué desgracia. Ahora no vamos a poder seguir... Uy, no vamos a poder seguir haciendo cosas. Ay, qué... qué desgracia, qué desgracia. ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? No tienen madera encima, sí. Vamos a dejar aquí abajo una mesa de trabajo, ¿vale? Pues está lleno de mesas de trabajo. Todavía esta canción es nueva. Mírala, qué machuqui. De repente me siento como si estuviera en una película La Pantera Rosa, chaval. ¿Has visto? Ay, no, los palos. Primero los palos, los palos. Los palos. Y ahora sí. Hala, ya tienes pico nuevo. Qué bonito, mi pico nuevo es bonito, ¿eh? ¿A dónde voy con nueve losas de estas? Porque he hecho yo losa de madera de roble, ¿o sabes tú? No sé qué estarías tú pensando, qué estarías haciendo, pero hiciste una de losas de roble, efectivamente. Fin. Vamos a picar para afuera. Y enseguida ya nos subimos y nos ponemos a seguir la construcción de nuestro único castillo de Blastepes. Hoy vamos a construir el castillo de Blastepes. Paran, 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 paran. Hasta nada, problema de copyright la música esta. No, porque son de Epidemic Sound, que es una web de licencia de música para YouTube. Y el sitio con el que soy partner yo, que es TGN, ahora tiene una licencia con Epidemic Sound y las puedo usar. A ver, qué puntazo. Qué puntazo, ¿y hay mucha musiquica? ¡Puf! Fliparías. Fliparías, chaval. Perdón. Bueno, 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 esto avanza, ¿eh? Esto avanza, sí. Tenemos aquí como un bujero, un bujero. ¿Cómo vamos? Ah, bueno. Ya voy a subir, ya. Tengo un montón de bloques, ya, ¿eh? ¡Uy! Un ruido. Tiquitucutum. Takatucuta. Piquipumpam. Qué bueno, chaval. Bueno, tengo ahora mismo 60 fotogramas por segundo, chaval. Qué locura. Cómo se nota, aquí está optimizado el Minecraft. Minecraft. Esta canción sí la teníamos antes. Bueno, el público te ha echado de menos mogollón, Steve, ¿eh? Aunque contigo no hacemos nada especial, solo estamos construyendo un castillo y amenazándote de muerte regularmente y tal, ¿eh? Es verdad, eso lo hacen muchos. Amenazarme de muerte lo hace un mogollón. Aunque solo hacemos eso, es de los favoritos de la gente. Pues podías cuidar más mi serie, ¿no? ¿Dónde vas tú? Te estás muriendo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿No ves que te estás muriendo? Qué gente más despistacha. Uy, me ha salido nieve encima del arbolico. Y los melones no acaban de crecer. Le voy a poner tierra al lado porque sospecho que a lo mejor necesitan tener tierra al lado para crecer. A lo mejor no pueden crecer sobre roca. Eso se arregla enseguida. Tengo un pico. Voy a arreglar. Bueno, la de carbón que hay por aquí, ¿no? ¿Será carbón volcánico? No me tosan la oreja. ¡Hombre! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Po! Ahí está. Bien, monico, me ha quedado. Te tiras la vida malo, chaval. Y tú, ¿qué? Tú estás a catarrar igual que yo. Ya, pero yo es normal. Me he tirado un mes encerrado en el fondo de una caverna. Lo raro es que no me haya muerto. Ay, en el fondo una caverna húmeda. Me han podriado las piernas. Me he tenido que hacer una. De cuerda y cáñamo. ¿Te creías que no te había visto, eh? ¿Te creías que no te había visto? ¡Pumba! En fin. Así es la vida de los arbolicos. ¡Qué otoñal es mi arbolico, eh! ¡Aaah! ¡Oh! Se ha muerto Steve. A freír por el castillo de Blas Tepe. Así en un momento. Pero bueno, así era la serie. ¡Ay! ¡Ay, la desgracia! Bueno, dijimos que íbamos a alternar, eh. ¡Oh! Así que ahora nos vamos a asomar otra vez. Nos vamos a asomar otra vez. Eh, ya sabía dónde. A la isla. ¿Dónde la tengo yo? La isla, por cierto. ¿Dónde está? Se me va a un leonito. A la forma de Steve. Aquí está. Bueno. No se me va a dar cuenta. Ahora saludo, eh. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Como cuatro o cinco meses. Llevo cuatro o cinco meses aquí encerrado. Sí, porque no te moriste. ¡Oh, sí te moriste! ¡Oh, sí te moriste! ¿Quién soy? Él es Steve. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Quién es Steve? Steve eres tú y tú eres Steve. Y yo soy Mololo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Me morí, tal! Sí. Pero ya me encuentro mejor. No, no te encuentro mejor. ¡Eres nuevo! ¡Ah! Soy un Steve nuevo. No tengo nada. Claro, porque te moriste. ¿Y dónde me morí? Pues seguramente allí en una isla maldita que hay. ¡Dios mío! ¿Y ahora qué hago yo aquí? Pues te voy a hacer una fortaleza. O no sé, que el público lo diga. Mientras tanto vamos a chequear cómo estaba todo. ¡Dios mío! ¿Qué ha sido de mí? No sé. Bueno, Steve, es importante que sepas lo que te espera en la vida, ¿vale? Así que te lo voy a contar. Coge una espada, por si acaso. ¿Cómo andar de hierro? Te andas fatal de hierro. Tienes que bajar a la mina por mogollón de hierro, ¿eh? Tiene un pico de diamante, pero ese pico de diamante no lo puedes andar usando para esto. Roca. Tienes madera, ¿vale? Y tienes roca. Te va a hacer una herramienta de madera y vas a bajar a por hierro a patadas. Que tienes que hacerte una mesa de encantamiento y te tienes que hacer armaduras buenas y tal. Es una armadura de caballo. ¿Podría tener una caballo? ¿Cómo va a tener un caballo en una isla desierta? Tonto el culo. ¿Estoy en una isla desierta? Sí, estás en una isla desierta. Qué desilusión. Qué desilusión. ¿Por qué tengo en la mente yo como un castillo de Blastepes? Pues no sé, pero nos hemos quedado sin él. Nos hemos quedado sin el castillo de Blastepes, sí, porque... Bueno, te voy a contar la verdad. Venga. Tiene sentido jugar así. La verdad es que estás muerto. Digo, eres un clon. Ah, soy un clon. Claro. Y te tengo aquí esclavo. ¿Eh? Y de vez en cuando te mato. Digo, no, perdón. O sea, aquí decís, cuando te mueres... Perdón, es que te he cantarrado. Qué cosa. Te he cantarrado. Y cuando te mueres, pues te clonamos. Y sacamos otro clon y hacemos como que... Como que no. O sí, o no. Te lo contamos, este te lo contamos, este te lo contamos. La verdad es que pasamos bastante de ti. Esto ya lo había sospechado yo. Me ha pillado traición lo de que explotaras ahí con el creeper ese, eh. Qué creeper, ¿qué? ¿Qué dice un creeper? No será ningún creeper. Nada, déjalo. No te esfuerces. Bueno, te vas a bajar a por cosas a la mina. Joder, me gustaba ese mundo, chaval. En fin. Qué mundo. ¿De qué hablas? Estás loco. Estás vuelto loco. Tengo cristal. ¿Alguien estaba cocinando cristal aquí? Sí, bueno, ya es tarde para ello. No tendrás... Ay, no, que allí había una esponja. No, tienes que irte... Uh, tienes que echar a correr allí al fondo de... A la isla maldita. ¿A la isla maldita? Corre, a la isla maldita. Tienes que ir como el rayo. ¿Por qué? No voy a desaparecer la esponja. ¿Qué esponja? Corre y calla. Pero es que hay un esqueleto ahí que me va a querer matar. Le pegas con la espada. Quita. ¡Ay! 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 Corre y calla. Tienes que encontrar todo lo que has perdido. Que lo tendrás por ahí. Pero me van a matar. Calla y corre. Que tienes que tener por ahí de todo. Una esponja de todo. Tiene que haber por ahí. No me acuerdo cómo iba la cosa por aquí. No me acuerdo de nada. Ya. Aquí hay un cofre. Ahí no hay nada. Baja. Baja. ¿A dónde? Dios mío. ¿Pero esto qué es? Un agujero muy grande. No, o sea, eso ya lo veo. ¿Qué? ¿No hay nada? Mira a ver. Nada. Si te encuentras... ¡Ah! ¿Qué me ha pasado? Dios mío. Me ha dado como una paranoia. Calle y baja. Ya bajo ya. ¿Pero a dónde voy? Tú busca. ¿Qué estoy buscando? Está buscando una esponja tirada en el suelo. ¿Una esponja tirada en el suelo? Sí. No la puedes perder. Es de muchísimo valor la esponja. ¿Por qué? Porque es la única que tenemos. Leñe. Aquí no está. Busca. Mira. A ver. Hay un bicho para que mate. Mata a ese bicho. Pero si me mata a mí, ¿eh? Pues te mata a ti y él te muere. Es lo que tiene. Así es la vida. ¡Muere, bicho! ¿Qué me ha dado? Me ha dado unas pirulillas. Da igual. Las pirulillas no nos interesan. Tú sigues buscando. Tienes que encontrar la esponja. ¿Pero qué esponja? ¿Ni qué esponja? Busca y calla. Dios mío, Dios mío. Como hayas perdido la esponja. Me voy a poner de mal humor, ¿eh? Aquí no hay nada. ¿Y aquí abajo hay algo? Pues aquí sale fuera, ¿no? No, bueno. Por ahí yo no me meto. Me puedo morir. No va a estar la esponja, ¿eh? No sé dónde... No sé... Perdón. No sé dónde pensabas tú que tendrían que estar las cosas. Pero aquí no hay ninguna esponja. Yo no he visto, ¿eh? Busca y calla. Ay, qué desilusión, qué disgusto. Como hayas perdido la esponja. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin esponja? Dios mío. No sé, pero yo no veo cosas aquí de nadie tiradas por el suelo, ¿eh? ¡Ah, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡La he encontrado! ¡Ha encontrado la esponja! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así me gusta. Recógela. Corre. Antes de que te mate. No la puedo recoger porque estoy envenenado. ¡Ay! ¡Uh! Vas a morir. Necesitas un frasco con leche. Necesitas un frasco con leche para coger la esponja. Necesitas un frasco con leche para coger la esponja. Pero qué paranoia es esa. Por lo menos sabemos que no va a desaparecer. Te puedes volver para arriba. Venga. Menos macho. Vamos. Yo ya creía que me iba a morir aquí. Me iba a dejar aquí. Morirme para siempre. Muerto. No hago más que oír monstruos disparar rayos. Así es la vida. Ahora, vuélvete... Vuélvete para tu casa. Ha sido horrible. No pasa nada. La esponja está guardada y a salvo. No me gusta este sitio nada, ¿eh? Da igual. Ahora te vas a ir a la mina. Primero tienes que ir a matar unas vacas. Para una bicha. Tendrás que comer algo. No sé. Sí, hombre. Tienes que ir a comer a unas vacas. Tengo que comer vacas. No puedo comer pan. Vete a comer unas vacas. Y luego a por hierro. Pero... Y luego a por hierro. Primero vacas. ¿Eh? Para comer. Para ponerte mejor. Que te encuentras muy mal. No me encuentro tan mal, ¿eh? Te lo digo yo que sí. A ver cómo está aquí la isla de las vacas. Mira cómo está de vacas. Pues hay dos. Tres, cuatro, cinco. Ah, sí hay unas pocas vacas. Ping. Ping, pong, pan. ¿Cuántas vacas mato? Pues voy a matar a aquella de allí. Una. Y da. Esta de aquí se quiere escapar de la isla. Pues mátala. ¡Escapa de la isla! Ha dicho el mono. Este. Que habla. Ahí está. Yo puedo volver. Tengo mucha hambre. No pasa nada. Ahora vas a comer. No sufras. Pero es que tengo muchas. Ahora vas a comer. Estoy muy malito también. Ahora come. ¡Ah! Para verme ahogado, chaval. Para verme ahogado. No tengo frascos para... Necesito... Algo con lo que... Tomar leche. Necesito un cubo o algo. Para ardeñar vacas. Para tomar leche. Para desenvenenarme, ¿eh? Sí. Ahora... Aquí está el hierro, ¿eh? No hay cubos. No hay cubos. Tienes que hacerte cubos nuevos y tal. Bueno, ahora lo primero es comer. Lo primero es comer. Voy a poner el filete. Lo vamos a cocinar con madera misma. Ahora te hacen los cubos y te vas a ardeñar unas vacas. ¿Como cuántos cubos me hago? Hazte como tres. ¿No tengo suficiente? Bueno, pues dos. Está cocinando eso ya. Qué bien voy a comer. Me voy a comer tres vacas enteras, chaval. Qué poco cunde una vaca, ¿no? ¿Y cómo ando de comida ahí? ¿No tengo patatas? Para tener patatas tendrías que matar zombies y zombies y zombies y zombies. Pues a lo mejor es interesante. Me mola la idea de comer patatas. ¿Tengo carne de zombies para comer? Sí, un montón. Me la voy a comer. Para poder... Ah, mira. Tengo aquí unos frascos. Ya, pero los frascos no valen para coger. Ah, mira. Tenías dos cubos. Ya, pues ya tienes cuatro cubos. ¡Hala! Qué ilusión, calvorota. Otro perrito piloto. Ahora estoy doblemente envenenado. ¿Eh? No, ya se te había pasado. Lo otro ya se te había pasado. Ya se me había pasado. Claro, mira. La verdad. Ya puedo picar. Qué desilusión el mundo de Black Tep, ¿eh? Tú que sabes del mundo de Black... Yo nada, nada. Bueno, el público ahora tiene que decidir lo que vas a hacer. ¿Eh? Si quieres que empieces otro mundo extremo. Si prefieres que sigas aquí. ¿Eh? Porque en esta serie hacemos lo que dice la gente. Tú no tienes voluntad propia para decir lo que hace y lo que deja de hacer. Estás condenado por siempre jamás a los caprichos de un público caprichoso. Qué cosa. Qué injusta es la vida. Es la tuya. Es la tuya sobre todo. Bueno, yo tenía aquí a por hierro, ¿no? Sí, para hacerte armaduras y de todo para sobrevivir más bajo el agua. Y luego tendrás que pescar un montón de peces globo. ¿Peces globo? Sí, y tienes que hacer una mesa de encantamiento para hacerte un casco encantado con el que poder respirar bajo el agua más rato. Qué de cosas raras. Tengo que hacer mogollón de cosas raras, ¿eh? Ahora ya tengo filete. Buenas noches, Steve. Buenos días, Steve. Buenos días. Ahora te vas a ir a las cavernas a picar carbón y hierro. Pues nada, pues ahora qué hacer. Qué remedio. Bueno, aparentemente si no me va a matar, ¿no? Me ha parecido entenderte, ¿qué decías? Sí. Y traeremos otro clon en lugar de ti. Que entretenga a la gente. ¿Eh? Como encontremos un clon que sepa contar chistes, ya te va a estar perdido para siempre. Voy a tener que aprender a contar chistes yo. A ver. Estos son unos yaguas. Unos yaguas que van por Tatooine. ¿No? Unos yaguas que van por Tatooine. Sí, unos yaguas que van por Tatooine y se encuentran un... Un... ¡Ah! Dios mío, para habernos matado. Estos aviones de unos yaguas, ¿no? Que van por Tatooine y entonces se encuentran un casco de un soldado de asalto. Y le dice un yaguas al otro... ¡Utini, Utini, mira! ¡Chabas, mira! Un casco de un soldado de asalto. Y dice el otro... ¡Utini, Utini! ¡Ah! ¡Qué barbaridad, tío! ¿Qué hacemos con él? ¿Lo llevamos por ahí? ¿Lo vendemos? El primero, no, hombre. Vamos a llevárnoslo a venderlo por ahí. Hay que aprovecharlo, tal. Y dice el otro, no. Pero que nos van a dar mucho dinero, hombre. Por un casco de un soldado de asalto. Hoy día esto es la de dinero a uno. Y dice, espera. Y dice el otro, espera un segundo. Me voy a poner el casco de un soldado de asalto y a ver qué es gracioso. Y ya va a hacer un yaguas con un casco de un soldado de asalto. Va a parecer un muñeco cabezón. ¡Uy, que se acaba el capítulo! Sigue, sigue, sigue con el chiste. Vale, vale, sigue con el chiste. Eh, que me va a poner un soldado de cabezón. Y como en total, coge el yaguas y se pone el casco de un soldado de asalto y dice... Pues mira, yo no sé el soldado de asalto, no el soldado de asalto. Pero desde que me he puesto el casco me están dando una gana de partirte la cara. Y ya está. ¿Ya está? Ese era el chiste. ¿Ese era el chiste? ¿No te ha hecho gracia? Mira, la vamos a dejar estar, eh. Necesitamos más hierro, por cierto. ¿Qué era eso de ahí? ¿Por qué no lo hemos podido picar con este pico? ¿Esto qué es? ¿Por qué no lo hemos podido picar con este? Ah, ¿por qué redstone? ¿Y el redstone no se puede picar con un pico de piedra? Sí se puede, sí se puede. Mira, no, no se puede. ¡Ay, tiene que ser hierro! Pues hay que encontrar hierro, eh. Pues no lo vea yo. Bueno, da igual, pero se ha acabado el capítulo. Venga, despídete. Ver los vídeos, que si no me matan. Me matan, Dios mío, me matan. ¡Ah, socorro, socorro! Venga, muchas gracias por ver los vídeos. Suscribiros al canal, darle me gusta. Y sobre todo, por favor, comentar y decirme lo que queréis que haga Steve. ¡Hala! ¡Hasta luego, monetes!